¿Qué tipo de problemas hay que resolver? Lo he dicho en muchas ocasiones, creo que hay tres grandes esferas de asunto. Primero, problemas de carácter conceptual. De manera más o menos inercial, hemos establecido que los derechos políticos se derivan de la nacionalidad. Sin embargo, en el mundo entero, hay ahora fórmulas que combinan nacionalidad y residencia para, de alguna u otra manera, ampliar o restringir derechos, para decirlo con claridad. Bienvenidos a la Universidad de Chicago. I would like to say first a few words about this evening's program. I will in short order introduce Professor Friedrich Katz who is going to make some inaugural remarks on the history of the relationship between Mexico and the University of Chicago. And then Alonso Bustamante of the Student Organizing Committee will introduce this evening's keynote speaker, Mr. Jose Waldenberg. After Mr. Waldenberg finishes his remarks, he will be happy to take your questions. I should say that we will be carrying on a simultaneous translation from English to Spanish and from Spanish to English. So if you are going to need that and you haven't already received the earphones for the translation, please raise your hand or approach some of the people who have them on the side. Mr. Waldenberg's remarks today will be in Spanish. So if you need translation, this would be a good time to receive your earphones. I should say also by way of introduction that this is a conference that has required the efforts of many university organizations, and in particular of a very devoted group of student organizers who put in a lot of hours and who gathered resources from many diverse groups in the university to make this possible. And I won't go to the long list of sponsoring organizations. They're all listed in the program for you to see. What I would like to do now is to introduce my colleague, Professor Friedrich Katz, who will speak to you about the long-standing ties between the university and Mexico. As a preface, let me just say that Mexican studies have had a long and distinguished history of the University of Chicago, which Professor Katz will outline for you in more detail in a minute. Over the past 30 years, this university has come to be regarded as one of the most important centers for the graduate training of Mexico specialists in this country and internationally. And during this time, this university has become widely recognized as a vibrant center of international intellectual discussion on Mexican matters, both historical and contemporary. Mexican and Mexicanist scholars, politicians, government officials, writers, activists, and artists routinely visit the University of Chicago to teach, to lecture, to do research, to participate in conferences, and to meet with the faculty. This conference on Mexico and democracy, a theme of great contemporary importance, represents the continuation of this long tradition. Chicago's prominence in Mexican studies owes much to the activities of Professor Friedrich Katz. Without him, the strong and fruitful connection between Mexico and this university would not be what it is. His more than 30 years at this university have been extraordinarily productive. His presence is largely responsible for making Chicago the leading center for Mexican historical studies in the United States. A professor at this university since 1971, Friedrich Katz is perhaps the most eminent historian of modern Mexico writing in the United States today. His books are widely recognized as brilliant works of scholarship. Two of them deserve, I think, special mention. First, The Secret War in Mexico, Europe, the United States, and the Mexican Revolution, published in 1981, which clarified the complex and confusing international dimensions of the Mexican Revolution. And second, his recent masterpiece, The Life and Times of Pancho Villa, published in 1988, which among other things established Villa's credentials as a social reformer. A generous and wise teacher and mentor, many of his students have become well-known academics in the United States, in Mexico, and in the rest of Latin America. Friedrich Katz is also broadly respected and admired in Mexico, a country he first learned to love when he lived there as a young boy. In 1988, he received the Orden de la Aguila Azteca, the highest honor that Mexico can bestow on a foreign national. Today, he will make some brief remarks on the ties between Mexico and the University of Chicago. It is, for me, a distinct honor and a privilege to present to you, Dr. Friedrich Katz, the Morton D. Hall Distinguished Service Professor Emeritus of Latin American History. Thank you. Ladies and gentlemen, I'm extremely happy to welcome all of you to this great conference. in the name of the University of Chicago, in the name of the students who took the fantastic initiative of organizing it, and in the name of both the Center for Latin American Studies and the Center for Mexican Studies, I would like to welcome you here. I'm especially proud of the fact that this conference is taking place here at the university since we have a long tradition of interest in and links to Mexico. Since the beginning of the 20th century, scholars at this university have carried out extensive research on Mexico. Let me just briefly mention Robert Redfield's extensive anthropological research on Teposlan, Paul Friedrich's study of the revolution in and the social organization of the village of Naranja in Michoacan, Robert McCormick Adams' first comparative studies of Mesoamerica and Mesopotamia, historian John Coatsworth's analysis of the impact of railroads on the development of Mexico. I could go on much longer, but I would like to emphasize another aspect of our relations with Mexico that is perhaps more unique to this university. It is the conception that relations with Mexico are not a one-way street, that we have very much to learn from Mexican scholars. This idea emerged at a time when these kinds of relations with Mexico were very unusual in the United States, and among American universities. In the 1920s, when relations between the United States and Mexico were extremely tense, when U.S. Secretary of State Kellogg declared that Plutarco Elias Calles, President of Mexico, was a Bolshevist, and when the possibility of a war between Mexico and the United States loomed on the horizon, the Harris Foundation at the University of Chicago invited three prominent Mexican scholars to speak about Mexico at this university. They were Jose Vasconcelos, Manuel Gamio, and Moises Sainz. When Manuel Gamio spoke in his first lecture, he was brutally honest in the way he felt Americans viewed Mexico. Let me quote from his lecture. It is about time for American people to begin to acquire that accurate comprehension of Mexico, which they lack in spite of the fact that since the fall of the Diaz government some 15 years ago, Mexico has been a pet topic of the American press. Much of the public ignorance is to be blamed on deliberately biased and malicious press reports sent out by unconditional and persistent enemies of Mexico whose standards are fixed and whose paths are determined by uncontrolled prejudices and passions. They usually succeed in placing Mexico before the United States in a most unflattering light. On the other hand, the friends of the country, whether generous and unselfish or paid to do so, write of Mexico as a veritable promised land, a paradise of delicious fruits and rich metals and marvelous scenery. They picture Mexicans as simple and amiable creatures among whom the foreigner leads a comfortable and gently happy life. Of course, not everything written about Mexico falls into one of these two classes. There have been accurate and sane reports, but at exceedingly rare intervals. End of quote. I am happy that many of the exceptions to which GAMU referred were written at this university. This tradition of learning from Mexican scholars has been continued in the last 20 years. Practically every year, we have had visiting professors from Mexico to mention only some of the participants at this conference. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Professors Javier García Diego, Lorenzo Meyer and Enrique Semo were all visiting professors at the University of Chicago. We have also organized a large number of conferences at which Mexican scholars participated in a decisive way. Let me just mention some of them. In 1995, we organized the conference Images of Crisis in Berlin, Mexico City and Chicago, where we compared urban problems in these three cities and in which, among others, Alejandra Moreno Toscano participated from Mexico. In the same year, an economic conference on cross-border capital and financial stability in Latin America, again with a strong participation from Mexico, took place. The same year, a very different conference on corruption in society in Mexico and another, comparing elections in Chicago and Mexico, took place at this university. A conference on popular revolutionary frontiers, popular movements in the Mexican Revolution in comparative perspective, with scholars from Mexico, the United States and Europe also took place. We have invited prominent personalities from Mexican political life to speak at the university, among them Cuauhtémoc Cárdenas, Jaime Serra and President Salinas and Vicente Fox. There is only one type of relation that I do not believe that we have had. There was a rumor in the press in the 1920s, after Villa's head had disappeared from his grave, that it had been brought to Chicago and was being analyzed by anthropologists at this university. I absolutely deny this rumor. This conference promises to be historic in at least two respects. It will illuminate for us one of the most important periods in recent Mexican history. But it is also historic in the sense that some of the most important participants in the process of democratization in Mexico are present here, who will exchange their views and allow us to learn from their experiences. Welcome to Chicago. On behalf of the Student Organizing Committee, I would like to welcome all of you to our international colloquium, Consolidating Democracy in Mexico. It has been over a year since this endeavor began. It started as merely an ambitious idea in the minds of a few students at the University of Chicago. The reality of this project far surmounts what we initially thought was feasible. Our original intent was twofold. First, we sought to foster debate about Mexican matters at the university. On the other hand, we believe that bringing this debate to the city of Chicago, with its significant Mexican population, was essential. Today, one of the largest collaborative efforts the university has seen in recent times has been mounted to bring us together in this search of discussing an issue of utmost importance. The consolidation of a nascent Mexican democratic culture. Without the help of the faculty and staff of the University of Chicago, the enthusiasm of the participants, and the support of the student body, this conference would have remained just an idea. On behalf of the organizing committee, I thank each and every one of you. As a student in a Mexican, I am excited about the possibilities that these two days of debate present. To be standing here, in this room, with a myriad of prominent politicians, academics, journalists, students, and members of the Mexican community, it humbles me and gives me the confidence that this event will turn out as a success. A few weeks ago, I read in the newspaper that Mexico was considering giving the Iraqi people guidance and expertise in the creation of a new electoral democracy. At hearing the news, I felt great pride. Mexico, a country that undertook monumental electoral reforms over the last two decades, is now at a point where it is able to support other countries in their transition to democracy. It is my honor and pleasure to now introduce one of the catalysts in the consolidation of Mexico's electoral system. Jose Wildenberg was born in Monterrey, Nuevo León in 1952. He received his BA in Sociology and his Master's in Latin American Studies at the National Autonomous University of Mexico. He has been a professor in the social and political faculty since 1974. He was the president of the Instituto de Estudios para la Transición Democrática from 1989 to 1994. Mr. Wildenberg is a member of the National Organization of Researchers, serving as a citizen advisor of the Federal Electoral Institute, IFE, from 1994 to 1996. He was designated by the House of Representatives as the president of the General Council of the IFE, a position which he held from October 31, 1996 until October 31, 2003. Mr. Wildenberg is the author of numerous books, including Sistemas Políticos, Partidos y Elecciones, written in collaboration with Alberto Beñé and Pedro Aguirre, Una Reforma Electoral para la Democracia, Así Se Vota en la República, La Reforma Electoral de 1996, among others. It is my pleasure and honor again to introduce Mr. Jose Wildenberg. Thank you very much. Muy buenas noches. Quiero iniciar agradeciendo a la Universidad de Chicago la oportunidad de estar con todos ustedes y por supuesto agradecerles a ustedes su presencia. Durante la última mitad del siglo XX, México era un caso paradigmático de un país gobernable, o para decirlo en términos hoy en boga, de un país con un alto grado de gobernabilidad. Nuestro problema era otro, restricción de las libertades políticas, falta de competencia electoral, defectuosa representación, en una palabra, falta de democracia. La historia de los últimos 25 años fue la de ese acomodo. Transitar de un sistema político hegemonizado por un solo partido hacia otro régimen propiamente democrático. Hoy, creo que pocos pueden dudar del avance que México ha experimentado en ese terreno, pero en honor a la verdad, hay que decir que en el trayecto se perdieron varias de las palancas que hacían eficaz el sistema político, político no democrático, pero más gobernable de América Latina, citando una tesis publicada en 1985 por Gino Germán. Así pues, luego de un complejo y malentendido peripro transicional, la democracia se instaló en México. Pero ese proceso ha traído también nuevos problemas, pues ha llenado al sistema político de pesos y de contrapesos que hacen más compleja y más difícil la tarea de gobierno. Apenas estamos comenzando a reconocer esa circunstancia en toda su dimensión y en todas sus implicaciones. Pero cada vez es más claro que la sobrevivencia y la calidad de la democracia en México dependerá de nuevas reformas enclavadas de lleno en el terreno de la gobernabilidad. Lo que ha ocurrido en México es la clausura de una época política, de un sistema de relaciones políticas, de una manera de funcionar de las instituciones del Estado Nacional. Para comprender esa transformación conviene echar un vistazo a los rasgos esenciales del mundo político del que venimos. Solo lo enuncio. Partido hegemónico, presidencialismo con enormes capacidades constitucionales y metaconstitucionales, el presidente como vértice del mecanismo de decisión y negociación, subordinación de los poderes legislativos y judicial al ejecutivo, un federalismo formal y centralismo real, subordinación de organizaciones sociales, sindicales, empresariales al poder político, la decisión de quién gobierna en todos los niveles estaba en manos de una coalición cerrada, teníamos elecciones sin competencia, partidos de oposición testimoniales o germinales y leyes electorales restrictivas. ¿Qué tenemos hoy? Un régimen pluripartidista competitivo, un presidencialismo acotado, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial son independientes entre sí, los diferentes niveles de gobierno también multiplican sus grados de autonomía, se autonomizan también los grupos sociales y sus organizaciones, las elecciones son altamente competidas, las leyes electorales se abrieron y la decisión de quién gobierna la tienen los ciudadanos. No llegamos entonces a un régimen inédito, históricamente inexplorado ni a una invención constitucional e original. transitamos de un régimen autoritario que concentraba las decisiones centrales de la política a otro, suma de normas e instituciones renovadas. Llegamos a un sistema democrático donde el voto del ciudadano de a pie decide lo fundamental en política, quién gobierna y cómo se componen los cuerpos legislativos. Así pues, la transición mexicana, igual que todas las transiciones de la ola democratizadora de fin de siglo, no generó una idea nueva, un sistema nuevo, una propuesta nueva del arreglo político que debe regir a su sociedad. Lo que creó fue una realidad nueva. Pero cometería un error si me quedase con esa simple constatación. Hay un aspecto original, único en el cambio mexicano, en la forma de su transición, porque se trató de un cambio de enorme magnitud y de enormes consecuencias, pero que nunca adoptó la forma de un desplome. El cuide la cuestión, creo, es ese, un cambio profundo, un cambio de época, pero sin violencia, pactado, negociado, usando la arena electoral para resolver la relación de fuerzas, tomando los recursos políticos de las elecciones y apelando a la atención y la adhesión de millones de votantes. El cambio político de México es mucho más que un cambio de las personas o del partido que gobierna, pues nunca en la historia independiente México había podido vivir la alternancia en el poder ejecutivo federal de manera legal, pacífica y ordenada. La transición democrática de fin de siglo logró evitar la violencia política y los golpes de timón, en buena medida por su forma, por su ritmo, por el aprendizaje social y político que acumuló a lo largo de los años y por las recurrentes y asiduas negociaciones entre actores y grupos enfrentados. Y no hay que olvidar que el régimen político del que venimos fue manado de una gran revolución, fue poseedor de una inusual capacidad de articulación social, promotor de un periodo largo de desarrollo económico y cuya ideología y práctica política llegaron a ser hegemónicos en la sociedad. Pues bien, la transición no rompió ni hizo añicos a ese régimen, más bien lo erosionó, al mismo tiempo que esculpía nuevas instituciones y promovía nuevos hábitos, abriendo a paso lento a otro tipo de régimen pluralista y democrático. El proceso comenzó en 1977. Ahí se fraguaron todos los elementos que lo estructuraron. Los partidos políticos en plural, como los protagonistas de la discusión, la lucha y los pactos. Las negociaciones electorales, como los momentos donde se resumieron las exigencias democratizadoras. Los comicios, como la arena de disputa de las fuerzas principales. La ocupación expansiva de más y más posiciones de gobierno legislativas de parte de los partidos en plural. Pero insisto, la originalidad de la transición mexicana está en la forma del proceso, en la mecánica de su desarrollo. A partir de 1977, los partidos quedaron reconocidos y fueron cobijados por la Constitución. Asistieron a las elecciones federales y con ellas también a los comicios locales y municipales. Gracias a la representación proporcional adquirieron una presencia inédita en las cámaras y los órganos de gobierno. Desde esas posiciones exigieron más derechos, más prerrogativas, más seguridades para una competencia limpia. Sus demandas cuajaron en reformas electorales cada vez más complejas que fortalecieron a esos mismos partidos. Y así, las maquinarias partidistas, cada vez más poderosas, ocuparon más y más posiciones en el Estado Nacional. El Estado, antes monocolor, otrora habitado por un solo partido, fue lentamente colonizado por una multitud de fuerzas, partidos, coaliciones distintos. El Estado mexicano, si se me permite la palabra, se pluralizó y al hacerlo cambió su rostro, su funcionamiento, las reglas de su operación y su representatividad. Era el mismo Estado y otro muy distinto. Formalmente, el Estado representativo, federal, democrático, que señalaba la Constitución desde 1917. Realmente empezó a serlo cuando la fuerza y la pluralidad de los grandes partidos echó a andar toda la maquinaria constitucional, la misma que se hallaba enmohecida por el largo periodo de partido casi único que había acopado casi todo, diputaciones, senadurías, gubernaturas, presidencias municipales. Por ello, la transición mexicana no necesitó otra Constitución, más bien puso en marcha la que teníamos pensada y elaborada desde 1917. Para andar, le hacía falta la pieza maestra, partidos poderosos que dirimieran su competencia en elecciones limpias. La construcción de ambas dimensiones, partidos e instituciones electorales confiables, constituyen el núcleo de la historia de nuestra transición. Si hubiera que optar por un solo proceso que explique la paulatina democratización de México, habría que señalar la colonización del Estado Nacional por parte de diferentes partidos políticos. En 1977, la Cámara de Diputados estaba compuesta 85% por representantes del PRI. En 1977, no había más de cuatro municipios gobernados por partidos de la oposición. Y estábamos ya hablando, por supuesto, de un país con más de 2.200 municipios. Y en 1977, no había un solo senador distinto al PRI ni un solo gobernador de oposición en ninguno de los estados. Pero la reforma electoral inaugural puso en marcha una mecánica que iría arrojando abundantes novedades democráticas. Primero alcaldes de la oposición en ciudades pequeñas, luego en ciudades más importantes. Gobernadores de una diversidad de partidos, incluidos los más ricos de México y su ciudad capital. La Cámara Legislativa Federal y Cámaras Estatales habitadas por una pluralidad política creciente, donde ya no existen mayorías absolutas y un largo etcétera. Esto ya había pasado de manera expansiva y sostenida antes del 2 de julio del año 2000, cuando se concreta la alternancia en el Ejecutivo Federal. Antes del 2 de julio, ya había 583 municipios en manos de la oposición, 11 gubernaturas y solo un Congreso Estatal exhibía una mayoría calificada del PRI. En 1988, el PRI perdió su capacidad de hacer reformas constitucionales por sí solo y en 1997 perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y hoy, el Presidente y su partido no solo no son mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, sino que son la segunda fuerza en ambas Cámaras del Congreso. Todo lo cual ha producido una situación política inédita. México ya no es el país de un tronco político mayoritario, sino un país denodadamente plural. Y esa pluralidad habita y se refleja en el Gobierno y en prácticamente todo el Estado Nacional. Así, en el horizonte político a largo plazo aparece una certeza esencial, un dato que estamos obligados a asimilar con todas sus consecuencias. Ninguna de las tres grandes fuerzas políticas del país puede gobernarlo sola. En mi opinión, este es el problema crucial de la política mexicana hoy. Para argumentar mejor lo que estoy diciendo, propongo mirar la aritmética política que produjeron las elecciones de los años 2000 y 2003. Uno. Vicente Fox llegó a la presidencia del país con 15 millones 988 mil votos, es decir, el 42.5% del total. Pero muchos mexicanos no quisieron ver al presidente Fox trabajando con un Congreso fácil. Un millón 761 mil votantes que lo hicieron por Fox, sufragaron por un partido distinto al del presidente o al partido verde ecologista. Para decirlo de otro modo, si los votantes por el presidente electo hubieran votado en bloque, también por la coalición que lo postuló, entonces Fox hubiese tenido mayoría en la Cámara de Diputados. Pero ese millón 761 mil ciudadanos dispusieron otra cosa y colocaron a su candidato en una situación extraordinariamente compleja. Esa situación es aún más compleja luego de que en el año 2003 el PAN solo obtuvo 151 diputados. Dos. En el año 2000, con el 38.2% de los votos, Acción Nacional se llevó 207 diputados y el verde ecologista 15. En aquel entonces, incluso si los partidos más pequeños se sumaban al partido del presidente, hubiésemos tenido 237 diputados, cifra que no alcanza para ser mayoría. Conclusión, el gobierno de Fox estaba obligado a ir en busca del partido de la revolución democrática o del revolucionario institucional para construir la mayoría simple. Luego del 2003, la situación es más aguda. El PAN y el Partido Verde desde el inicio de la administración Fox rompieron su alianza y el PAN vio disminuir su votación solo del 30.2% en la pista de diputados. Tres. En los seis años de su gobierno, el presidente Zedillo tuvo la suerte de un Senado compuesto por mayoría del PRI. Funcionaba como su válvula de seguridad en última instancia. Fox no tiene tanta suerte. El PAN y el Verde juntos ganaron 51 senadores. El PRI obtuvo más senadores que esa alianza, 60 escaños. El PRD 15 y el PT y Convergencia, uno respectivamente. Así que Fox se enfrentó al inicio a 77 senadores de oposición y hoy sumados a los verdes son por supuesto más. Cuatro. Así que el nuevo presidente tiene que negociar en dos pistas separadas. Tenemos seis bancadas en la Cámara de Diputados y seis en la de senadores. Todas ellas tienen un coordinador parlamentario, un espacio que defender, un papel y reclamos propios que negociar en el manto multicolor del Congreso. Cinco. El resultado de esta aritmética política se resume en cuatro condiciones. A. Ningún partido tiene mayoría. B. Los partidos pequeños no alcanzan a ser bisagra, ni siquiera todos juntos. C. Cualquier iniciativa que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados debe ser producto de una alianza parlamentaria entre dos de los tres grandes partidos. D. Lo que es más, la Constitución de la República solo se puede modificar con el concurso del PRI, ya que en la elección del año 2003 obtuvo 224 diputados. En el caso de que se unieran todas las otras bancadas, ni aún así alcanzarían los votos para cambiarla. Seis. Pero además, el gobierno del presidente Fox enfrenta con mayor intensidad las demandas de ese archipiélago demandante que llamamos Federación. Cuando tomó posesión tenía frente a sí a 23 gobernadores que no pertenecían a su partido. Un espacio más de negociación y acuerdo obligatorio. Además de la multitud de congresos locales plurales, complejos, y que son parte del concierto institucional necesario en la emisión de leyes. Siete. Resultado. El presidente Fox es un presidente legítimo, pero acotado. Expuesto todos los días a la negociación y el acuerdo con un Congreso con una mayoría de diputados de oposición. La suma de los votos y de los legisladores de la oposición es una mayoría absoluta sobre el gobierno triunfante. Como apunta Dieter Nolen, a nivel de las facultades legales y constitucionales, el presidente de México es en realidad bastante menos poderoso que sus homólogos en toda América Latina. La fuerza del presidente mexicano provenía de la articulación tejida gracias al poder, las redes y las prácticas del partido hegemónico. Provenía de cámaras mayoritarias, gobernadores decididos dentro de la coalición gobernante y una clase política disciplinada a sus imperativos. Pero como vemos, esa realidad se ha ido. Por eso la agenda política de México ha cambiado drásticamente de los temas de la expresión y la representación adecuada a los temas de la gobernabilidad. El problema es que mientras habíamos dedicado muchos esfuerzos, elaboración y creación política a la esfera electoral, no habíamos hecho lo mismo con la esfera de gobierno. No estábamos suficientemente preparados de la misma manera para enfrentar la nueva situación política a nivel de los poderes de gobierno. Además, nuestro tránsito democrático no ocurrió en un vacío de laboratorio. La discusión estuvo enmarcada por otros dos complejos procesos que arrancaron y se desarrollaron simultáneamente en la década de los 80. El proceso de crisis, ajuste y reestructuración económica y la redefinición de la función y el alcance de las estructuras estatales en términos de lo que se dio en llamar Reforma del Estado. Y todo ello, de muchas maneras, presiona la esfera de gobierno y exige una reflexión más acabada y rigurosa. Creo que es hora de reconocer que México estuvo demasiado concentrado en el estudio y las propuestas de cómo elegir una adecuada representación y una competencia electoral limpia y equitativa y que, en cambio, se atendió poco el examen de las condiciones para un gobierno eficaz en una economía cambiada con una nueva institucionalidad y con fundamento democrático. El énfasis democratizador fue comprensible, pero cada vez es más claro que hablar del futuro de México implica necesariamente hablar de todos esos asuntos relativos al ejercicio del poder y al grado de gobierno. Creo que es una tarea urgente. Nuestra democracia, como lo he señalado, se topa ya con varios problemas. Uno de ellos es el de la falta de mayoría congresual, el cual, por añadidura, puede convertirse en un rasgo permanente de nuestro sistema político. Es, sin duda, un signo que expresa con claridad el proceso democratizador, pero también constituye un riesgo del régimen presidencial. Al perder la mayoría en la Cámara de Diputados, no hay dispositivos que atemperen las diferencias y que salvaguarden una eficaz gestión pública. Son insuficiencias legales e institucionales que han aparecido con crudez en los últimos años. Evidentemente, los dispositivos de salvaguarda no eran necesarios cuando la mayoría estaba garantizada, pero ahora se ha vuelto indispensable encontrarlos, discutirlos, pactarlos. Así pues, la agenda de la elaboración política en México está dando un viraje. Creo que es posible y necesario hablar seriamente y con franqueza acerca de los problemas que la democracia genera. Si me permiten abusar de un término que ha sido muy socorrido, México necesita de una suerte de segunda generación de reformas en materia política. ¿Cómo inducir coaliciones políticas para el trabajo legislativo y para una relación productiva con el Ejecutivo? ¿Cómo procurar una base de apoyo institucional a quien ejerza la Presidencia? ¿De qué palancas debe disponer el Presidente para impulsar sus iniciativas? ¿Cómo mejorar la relación entre poderes? ¿Qué mecanismos adoptar en caso de empate o parálisis? ¿Cómo mejorar los procesos de elaboración de políticas públicas que incluyan el mayor número de intereses? ¿Cómo responder a las necesidades y las demandas de una sociedad mejor organizada y más exigente? Esos son los nuevos problemas. Resolverlos es un requisito ineludible para el buen Gobierno. Es necesario exponer la situación, reconocerla, pues tengo la impresión de que la sustentabilidad de la democracia en México será un factor importante para el mantenimiento democrático del resto de América Latina. Pero los problemas no se agotan en el tema de la gobernabilidad, o para decirlo de otra manera, en las complejidades que se derivan de un régimen presidencial multipartidista sin capacidad de generar mayorías parlamentarias. A ello debe sumarse una agenda más ambiciosa, porque de su resolución depende también la consolidación democrática y, por supuesto, solo pretendo enumerarlas diciendo unas cuantas palabras sobre ella. En rigor, ya no debatimos cuántas reformas o cuántos procesos electorales nos faltan para alcanzar el reconocimiento democrático. Al contrario, en el centro de las preocupaciones, lo mismo en la academia que en la práctica política y en los medios, se encuentra la deliberación sobre la calidad del régimen que hemos edificado. Es decir, en el cómo resolver los problemas planteados por la consolidación del modelo que permite que la pluralidad real de la sociedad mexicana pueda convivir y competir con apego a las leyes y por un cauce pacífico. Tenemos planteada la urgencia de emprender una serie de ajustes que se traduzcan en la renovación de las prácticas políticas para aceitar el funcionamiento de las instituciones, mejorar la eficacia cotidiana del quehacer político y lograr un desempeño de mayor calidad por parte de los actores, particularmente de los partidos, el legislativo y el gobierno. Dicho en otros términos, hay planteado una nueva agenda que se deriva directamente del hecho democrático, no de su incumplimiento. Justamente porque en México, en el mundo y en México, vivimos una situación compleja, pletórica de urgencias y riesgos, de amenazas a la gobernabilidad, de rezagos y desigualdades, pero también de potencialidades pospuestas que debemos y podemos aprovechar, es que se hace obligatorio pensar sobre los pendientes de nuestra democracia a fin de hacerla cada vez más pertinente y eficaz, menos frágil y vulnerable. No es una tarea sencilla, pues estamos obligados a consolidar las prácticas políticas democráticas recientemente adquiridas, sin dejar de impulsar la modernización del país, poniendo un dique al crecimiento de las cifras dramáticas de la pobreza que nos hunden en la injusticia, la irritación y el desánimo. Un país más equitativo tiene que construirse aceptando la complejidad de México, su rica diversidad cultural, social y política, la riqueza de su historia, el valor de la tolerancia y el derecho como instrumentos para mantener los conflictos en un plano de civilidad. Justamente porque esos graves problemas nos acosan, es necesario reivindicar a la democracia como el único régimen que nos permite inventar un camino para irlo resolviendo o para decirlo de otra manera, es urgente poner en el primer plano a la política para que ésta sea, como dice Bernard Crick, una manera de gobernar sociedades plurales sin violencia innecesaria. Permítanme entonces ir ahora, así sea telegráficamente, algunas de las asignaturas pendientes, pero que en rigor son temas interrelacionados y que en conjunto quieren hacerse cargo de los asuntos sensibles del debate contemporáneo. 1. Estado de Derecho. El primer pendiente que surge a nuestra consideración es el que se refiere al Estado de Derecho. Puede asegurarse que ninguno de los problemas a los que se enfrenta a la consolidación de la democracia en México tiene la densidad y la profundidad de la ausencia o no aplicación del derecho en varios capítulos que resultan fundamentales para la convivencia armónica de la sociedad. Persisten niveles alarmantes de inseguridad. La corrupción, la impunidad, la autoridad vacila en aplicar la ley y los ciudadanos se resisten a cumplirla. En ese terreno tan delicado puede identificarse cotidianamente una enorme falla que erosiona la convivencia democrática. Si, siguiendo a Guillermo O'Donnell, quien retoma una larga tradición de pensamiento que viene desde Hans Kelsen, aceptamos el hecho de que la plena vigencia de las normas que integran el orden jurídico no depende únicamente del aspecto formal de su creación, sino también de su eficacia, es decir, de que las conductas de los sujetos que están obligados por ellas efectivamente se ajusten a los mandatos de dichas normas, entonces habrá que reconocer que la naturaleza de nuestros problemas rebasa la mera esfera jurídica o legal y que la vigencia de la legalidad pasa también por el real cumplimiento en los hechos de los contenidos de la ley. En otras palabras, es preciso asumir que la implantación de un auténtico Estado de Derecho, si bien pasa inexcusablemente por reformas legales referidas al Poder Judicial y las demás instituciones de prevención y procuración de justicia, en realidad debe hacerse cargo de que se trata sobre todo de un problema de índole social general que trasciende la mera dimensión jurídica para ubicarse en la dimensión de la política como un asunto esencial de la reforma del Estado y de la renovación de las normas éticas sobre las cuales descansa nuestra cultura política. Ciertamente, en los últimos años hemos sido testigos de una verdadera transición jurídica que se hace acompañar de un fortalecimiento del Poder Judicial y de una mayor conciencia de la importancia de la ley y de los derechos que en ella se consagran, que se ha acompañado también por la creación de organismos autónomos de derechos humanos y de una sensibilidad pública a flor de piel frente a distintos atropellos de derechos y libertades de los ciudadanos. Pero la realidad nos dice de manera contundente que aún estamos muy lejos de que el cumplimiento de la ley sea una constante. Y no se trata, insisto, de las debilidades de un código o de las equivocaciones que pueden cometer los encargados de administrar la justicia, de la corrupción focalizada o de la impunidad, sino de subrayar la mala situación general de lo que algunos estudiosos llaman el estado de legalidad. Si el estado de derecho encuentra su legitimidad en el acatamiento de las leyes y en la existencia de mecanismos institucionales para evitar que determinados agentes gocen de regímenes de excepción o de ventaja respecto del resto de la sociedad, es obvio que aún estamos muy lejos de que este axioma sea verdadera en la mayoría de los campos de la vida social. En última instancia, la creación de un verdadero estado de derecho es también un proceso de creación y salvaguarda de la ciudadanía. De nuevo, atiendo a la noción de O'Donnell cuando explica que una situación en la que se vota con libertad y hay transparencia en el recuento de votos, pero en la que no puede esperarse un trato correcto de la policía o de la justicia, pone en tela de juicio el componente liberal de esa democracia y cercena severamente a la ciudadanía. Es decir, se trata de un ejercicio de una ciudadanía de baja intensidad. Insisto, creo que en el tema del estado de derecho se juega buena parte de la posibilidad de que en México la ciudadanía sea plenamente ejercida y con ello nuestras garantías para asegurarnos socialmente una convivencia civilizada. Dos, ciudadanía y cultura política democrática. Creo que podemos convenir en la idea de que el buen funcionamiento del régimen democrático precisa replantear a la política como el eje ordenador de la actividad del estado y la forma obligada pasa por la formación de ciudadanos capaces de asumir un papel activo en la sociedad. Dicho de otro modo, en democracia la política tiene que ser una actividad eminentemente ciudadana y no una responsabilidad exclusiva y excluyente de una minoría que se asume como representante del pueblo. Es decir, es menester que el ciudadano se reconozca como tal, como el sujeto de la política y no como el objeto pasivo de los actos del gobierno. En ese punto, tenemos un déficit que no conviene subestimar. Datos de encuestas sobre cultura ciudadana y educación cívica realizadas respectivamente por el IFE y la Secretaría de Gobernación revelan que hay serios problemas en la visión que los ciudadanos tienen acerca de los valores, las instituciones y la legalidad democrática. Prevalece en muchos sentidos una idea autoritaria o intolerante de las relaciones sociales, así como bajísimos niveles de información política. Se valora como atributo principal en un gobernante que sea un líder fuerte, por encima de otro que conozca y aplique las leyes. Una buena parte de los ciudadanos encuestados no lee la prensa y no atiende a las noticias que se refieren a la política en radio y televisión, pero eso sí, juzga sumariamente con calificaciones negativas al Congreso, los partidos y la policía. La dimensión de lo público aparece en general como un universo ajeno y poco confiable. La presencia de esos rasgos en la cultura política nacional nos demuestra que el cambio político no produce modificaciones lineales ni unívocas en la percepción de la vida pública, que no hay nada automático en la formación de una conciencia favorable a las instituciones y los sujetos de la democracia, y que por lo mismo se hace necesario un esfuerzo suplementario por parte de los partidos, la autoridad electoral, los medios y el gobierno, sobre todo en el ámbito escolar, que ayuden a elevar y fortalecer los valores democráticos. Es posible que en los países de larga tradición democrática la participación ciudadana siga las líneas de una costumbre que se reproduce a sí misma, pero en el caso de una democracia reciente como es la nuestra, sería por completo injustificable asimilar la fragilidad de la cultura democrática a la expresión de una inexistente rutina electoral o al imposible desencanto del modelo representativo. Justo por la razón de que México es un país heterogéneo, diverso y subdesarrollado, donde aún coexisten o se combinan las formas modernas de organización política con la tradición de la democracia comunitaria y la herencia autoritaria, es indispensable no cejar en el empeño de elevar el nivel de la cultura cívica propiamente democrática, de modo que al participar los ciudadanos lo hagan informado y, por decirlo así, libremente, con pleno conocimiento de causa. 3. La responsabilidad de los partidos. Creo que es correcta la impresión que señala que México contó con partidos que supieron encauzar y protagonizar la democratización y que, por ello, ahora el país necesita que sus partidos sean aquellos capaces de hacerse cargo de la compleja vida democrática. Nuestra consolidación democrática no avanzará, no podría hacerlo, si no es por obra y disposición de los propios partidos. En una democracia son ellos, como representantes legítimos de la sociedad, quienes deben adoptar el papel de vanguardia y poner en juego las visiones de Estado y de país por las que finalmente los ciudadanos decidirán optar. Pero no hay construcción que merezca o pueda ser emprendida sin diagnóstico, sin proyectos, sin propuestas serias y rigurosas acerca del país, sus problemas y sus oportunidades. Bien vistas las cosas, la calidad de nuestra democracia se juega en la calidad de los partidos, de sus políticos y de sus programas legislativos y de gobierno. Una vida política sin ideas puede generar una democracia vacía y vulnerable. Los partidos tienen en sus manos el privilegio y también la responsabilidad de aportar en sus propuestas y en sus acciones los sustantivos y los verbos de la democracia. Los partidos son los protagonistas principales de la política y por ello, quieras o no, acaban siendo los mentores últimos de la democracia y de la educación cívica. De ahí que no sea solo un asunto de los partidos, si son capaces de entablar un diálogo productivo y de mantener una coexistencia civilizada y respetuosa, o si pueden colocarse más allá del momento y del cálculo estrictamente electoral para encontrar los incentivos que les lleven a pactar las reformas que ellos mismos han diagnosticado como fundamentales para el desarrollo institucional y económico del país. Dicho en breve, no hay un solo acto de los partidos que sea neutral para la democracia. Desde la forma en que procesan su vida interna, pasando por la importancia que le dan a la propuesta y al programa, por las estrategias de campaña y de competencia que deciden adoptar, hasta su compromiso cotidiano con la legalidad y el juego limpio, incluso en las contiendas más reñidas, acaban siendo mensajes y actitudes que impactan sobre la calidad del sistema de partidos, es decir, de la democracia. Insisto, el presente y el futuro de la democracia, y con ellos el de los millones de personas que conforman la sociedad mexicana, esté en manos de los responsables directos del Estado mexicano, de los partidos en plural. Por eso tienen, como pocas otras instituciones, un papel insoslayable, y por ello el análisis de la conducta de los propios partidos no puede verse como un prurito o un mero ejercicio de la academia, sino que tiene que ser una labor permanente de amplia concurrencia que permita generar y reproducir un círculo virtuoso de exigencia y rigor con una mayor calidad partidista. Cuatro, la responsabilidad de los medios de comunicación. La cuestión de los medios tiene una dimensión universal y está presente en la deliberación de todas las democracias modernas. Por ello, la preocupación por el papel de los medios en la democracia no es un tema aleatorio o secundario en la agenda. De hecho, la reflexión sobre la relación entre medios y política es una tarea imprescindible para consolidar los cambios alcanzados y mejorar la calidad de nuestra convivencia democrática, pues no hay política democrática, política de masas, política moderna que no pase por los medios de comunicación masiva. Está claro que los medios no sustituyen a la escuela en su función de educar y tampoco suplantan a los partidos, pero hay que reconocer que influyen sobre la cultura cívica de la ciudadanía que finalmente encarna o no los valores de la democracia. Así como en el terreno estrictamente político el reto radica ahora en consolidar la democracia y no en demostrar que la alternancia es posible, en el campo de los medios tenemos por delante el desafío de pasar de garantizar la pluralidad a asegurar la calidad y el profesionalismo informativo. Termino con un último punto, la gestión gubernamental. Una de las mayores expectativas puestas en la democracia es crear gobiernos eficaces, capaces y dispuestos a escuchar y atender a la sociedad, ya fijar un rumbo racional sustentado en los más amplios consensos, siempre en interlocución con el legislativo, que es el contrapeso y colaborador necesario del Ejecutivo. Pero este no es el punto de partida de nuestra democracia, sino más bien una de las tareas pendientes que hoy tenemos que comenzar a afrontar. A lo largo de la transición democrática se trastocaron las viejas reglas del juego político, pero además se crea un desequilibrio sin nuevas necesidades en la sociedad, la economía, la política, el derecho, el mundo del trabajo y el campo, que acabaron por erosionar los arreglos fundados en el presidencialismo y una cultura política singular que había prevalecido durante muchos años sin graves contratiempos. Gracias a esa corriente de cambio, apareció en la escena una sociedad civil más plural, informada y exigente, impulsando la alternativa democrática que tuvo su eje en los procesos electorales que permitieron consolidar los partidos, las leyes y las instituciones electorales. Ese proceso también modificó la lógica del funcionamiento del gobierno. La emergencia de un orden democrático modificó su relación con los particulares y la ciudadanía y trastocó el modo como se tomaban y operaban las políticas gubernamentales. La consolidación de la democracia presupone el fin de toda forma de la discrecionalidad en la conducción del país. La presencia de un Congreso plenamente autónomo respecto del Ejecutivo y la existencia de una oposición que en muchos sentidos tampoco acaba de desprenderse de los reflejos del periodo anterior hace imposible que se repitan las viejas fórmulas de gobernar. Pero ahora no solo se trata de desterrar el autoritarismo, sino de darle eficacia y eficiencia a la acción pública. El antónimo de Estado autoritario no es Estado mínimo o Estado diluido, sino Estado que responde a las expectativas legítimas de la población que lo constituye. Por eso, ahora hay que llenar con nuevas prácticas y formas legales e institucionales el hueco que deje el presidencialismo económico, que seguramente van más allá de la necesidad de impulsar una genuina reforma administrativa y métodos más transparentes de gobernar, sin duda muy importantes. La clave quizá está en asumir que hace falta no solo desplegar una serie de políticas gubernamentales, sino que para abatir la incertidumbre, asegurar eficacia y gobernabilidad, es necesaria la construcción duradera de una coalición nacional a favor de políticas consistentes de Estado que permanezcan más allá de los cambios y ajustes en la conducción y representación del país que la democracia garantiza. Muchas gracias, y estoy a la espera de sus preguntas. Pépe, thank you. . . . . . Pépe, Okay. You have touched on a very, very important issue for the migrant population in the United States, the issue of fair representation. As you say, that problem was, or it started being solved by 1977, but still migrants in the U.S. lack any kind of fair representation. Now, this issue is on the table now. It's been discussed in the Mexican Congress. The Ministry of the Interior has been pushing or promoting an agreement for the vote of Mexicans abroad, but we seem to be divided between two issues under this main issue. One is, should we vote only for President of Mexico, or should this migrant population have at least the chance of a fair representation in the Mexican Congress, meaning diputados y senadores? Because the movement has been, you know, moving in between both positions, and so I would like to ask you, what do you think, in terms of the migrant, Mexican migrants, should they only vote for the Mexican President, or they should be allowed to elect diputados y senadores migrantes? That's it. That's it. If you want to go ahead and answer, and then we'll go ahead and… Ah, okay. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, primero permítanme hacer una breve recapitulación de cuál es el estado actual en el que se encuentra la discusión del voto de los mexicanos en el extranjero, porque quizá a partir de esa breve introducción pueda contestar mejor la pregunta. Como ustedes saben, en la reforma electoral de 1996 se sacó del texto constitucional un precepto que señalaba que el voto de los ciudadanos debería ejercerse en el distrito de su residencia. Al suprimirse esa fracción de la Constitución se anunció, y con razón, que se había removido el obstáculo constitucional que impedía el voto de los mexicanos en el extranjero. Y el legislador estableció varias condiciones para que éste pudiera avanzar. Primero, decía que la Secretaría de Gobernación avanzara en la elaboración de un registro nacional ciudadano y en una cédula de identidad. Segundo, que el Instituto Federal Electoral estudiara un equipo de especialistas que estudiara las modalidades que el voto de los mexicanos en el extranjero podría asumir. Y en tercer lugar, por supuesto, que tuviéramos una legislación positiva en esta materia. En 1998, la propia Secretaría de Gobernación dijo que el registro nacional ciudadano y la cédula de identidad no iban a estar listos para los comicios del 2000. El Instituto Federal Electoral, en el mismo año de 1998, entregó al Congreso de la Unión Unida, que creo sigue siendo el más completo, en donde se señalaba, digamos, se hacía un mapa de la ubicación de los mexicanos, en donde se estudiaban diferentes modalidades para ejercer el voto. Y la propia comisión llegaba a la conclusión, es un trabajo de 1.300 páginas, en donde se establecía que técnicamente el voto de los mexicanos en el extranjero era posible. Parecía entonces, en 1998, que se había generado un contexto favorable para que se avanzara en esta dirección. Sin embargo, estamos ya en el año de 2004 y para el año, se acercan las elecciones del 2006 y creo que el tiempo empieza a correr de manera regresiva. Si el voto de los mexicanos en el extranjero va a ser una realidad para el año 2006, es necesario que a la mayor brevedad posible el Congreso de la Unión resuelva este asunto, para que le permita al Instituto Federal Electoral, pues, desplegar todas sus potencialidades para que el voto sea una realidad. Entiendo que hay un compromiso presidencial para que en el año 2006 se dé el voto de los mexicanos en el extranjero. Entiendo que todos los partidos políticos con registro en México se han comprometido en llegar a un acuerdo para que en el año 2000 se dé el voto de los mexicanos en el extranjero. Entiendo también que hasta donde va el acuerdo se trata de una elección, se trata de una participación en la elección presidencial. Hasta ahí es donde se ha ido forjando el acuerdo. Si el tema que se plantea es un tema de primer orden y es el de esquilos mexicanos en el extranjero, además deben de tener una representación en el Congreso de la Unión. Creo que ahí hay diferentes posiciones. Estas se han expresado. No sé qué tantas posibilidades de llegar a un acuerdo exista de aquí al año 2006, pero creo que en el año 2006 podríamos hacer, digamos, un primer paso en la dirección de la participación política a través del voto de los mexicanos en el extranjero. Y creo que sería lo mejor. ¿Qué tipo de problemas hay que resolver? Lo he dicho en muchas ocasiones, creo que hay tres grandes esferas de asuntos. Primero, problemas de carácter conceptual. De manera más o menos inercial hemos establecido que los derechos políticos se derivan de la nacionalidad. Sin embargo, en el mundo entero hay ahora fórmulas que combinan nacionalidad y residencia para de alguna u otra manera ampliar o restringir derechos, para decirlo con claridad. Ustedes conocen la experiencia europea donde hoy los alemanes residentes en Málaga pueden votar por las autoridades de Málaga, los malagueños que vivan en Frankfurt pueden votar por las autoridades de ese ayuntamiento. Hay un país en América Latina que es Uruguay, que por supuesto no lo estoy poniendo como ejemplo, pero solamente para ilustrar la complejidad del debate que es Uruguay, que ha establecido que los extranjeros en su territorio residentes pueden votar por todas las autoridades y que los uruguayos fuera de sus fronteras no votan. Estoy yendo a un único ejemplo, no conozco otro en América Latina. Y tenemos el caso canadiense donde ha habido un ajuste, digamos, entre nacionalidad y residencia, estableciendo un número de años en los cuales los canadienses en el exterior pueden votar. Lo que quiero decir es que ahí hay un tema de carácter conceptual que el Congreso tiene que resolver. Hay problemas de carácter político, todos ellos salvables, pero que están a la vista, que se han puesto sobre la mesa y que tienen que discutirse, que son los temas del dinero, por ejemplo, de los medios en las campañas electorales, porque resuena cuando se discute esto en nuestro país, que en México costó muchos esfuerzos y reformas institucionales y legales edificar condiciones medianamente equitativas para la competencia. Y existe esa pulsión que teme que estas puedan desequilibrarse en el exterior. Ahí hay otro tema que hay que abordar, insisto, que puede ser resuelto sin duda alguno, pero que hay que abordar y no obviar. Y luego están los problemas de carácter técnico y logístico. Yo creo que en ese terreno, curiosamente, es donde los problemas se pueden resolver de manera más sencilla si hay, eso sí, dos condiciones, ley y recursos. Por eso yo afirmo que lo que urge para que eventualmente los mexicanos en el extranjero puedan votar en el año 2006 es una legislación positiva, que ponga a andar lo más rápido posible la maquinaria que haga posible el voto de nuestros compatriotas en el exterior. Pero la inercia no nos va a resolver esos problemas. Señor Waldenberg, continuando con el tema del voto de los mexicanos en el exterior, bueno, ya explicó el contexto en lo que trabajó usted cuando fue presidente del IFE. En la actualidad nos encontramos con asuntos muy interesantes. Algunos de los nuevos consejeros del IFE están proponiendo ya que votemos en el 2012. Por otra parte, hay algunos partidos políticos que están proponiendo un censo de los mexicanos en el exterior. Desde el punto de vista económico, consideramos que el llevar un censo solamente dentro de los Estados Unidos no solamente sería más costoso que llevar a cabo una credencialización, sino que sería muchísimo más difícil. Desde su punto de vista, ¿no cree que estamos retrocediendo en lo que habíamos avanzado? Bueno, sobre su primera afirmación, la verdad es que yo no he escuchado, se lo digo con franqueza, que por parte del Instituto Federal Electoral alguien haya planteado que el voto debe diferirse hasta el 2012, pero puedo estar mal informado. Pero lo que sí le puedo decir es que hasta donde tengo entendido, existe el compromiso, ya se mencionaba, mencionaba de la Secretaría de Gobernación y los partidos políticos por trabajar para que el voto de los mexicanos en el extranjero sea posible para el año 2006. El día de mañana va a estar aquí el Secretario de Gobernación, no quiero, digamos, él tiene información de primera mano en esta materia, pero esa es la información que yo tengo, es decir, que el gobierno y los partidos están trabajando en la dirección de llegar para el año 2006. Ahora bien, lo del censo. Aquí lo primero que hay que definir es cuál va a ser la condición para el ejercicio del voto. Por ejemplo, en el propio estudio que habían hecho los especialistas, había dos extremos, había 11 posibilidades distintas para el ejercicio del voto. Me voy a los extremos solamente para ilustrar. Había desde la propuesta de que los mexicanos en el exterior votaran siguiendo prácticamente el mismo procedimiento que se sigue en México. ¿Qué significa eso? Que el Instituto Federal Electoral llevaría a cabo un proceso de credencialización en el exterior. Y tiene usted razón, cuando hablamos del voto de los mexicanos en el extranjero, estamos hablando en lo fundamental del voto de los mexicanos en Estados Unidos. El 98% de los mexicanos fuera de las fronteras del país se encuentran en este país y el 66% de esos mexicanos están en 33 condados. O sea, sabemos ustedes, nosotros, en dónde se encuentran. Entonces, si se opta por eso, si se opta por credencializar a los mexicanos en el exterior, al final, no le diga censo, lo que vamos a tener es una lista nominal de todos los mexicanos que se hayan inscrito en ese padrón, que es el equivalente a un censo. Esa era, digamos, la propuesta máxima. Había la propuesta minimalista. ¿Qué decía esta propuesta? Que en la primera votación deberían votar aquellos mexicanos que hubiesen obtenido su credencial de lector con fotografía en territorio nacional. Para aquel entonces, los demógrafos que estuvieron en esta comisión hablaban de alrededor de un millón ochocientos mil mexicanos, que son una proporción, llamémosle, pequeña del universo total. Si el Congreso decidiera ir por esta vía minimalista como un primer paso, entonces no sería necesario ningún tipo de censo ni de lista nominal de electores porque esos electores votarían como votan los mexicanos en tránsito en territorio nacional. Se instalarían casillas sin listas nominales de electores y ahí asistirían todos aquellos, los que tuviesen una credencial de lector con fotografía, pero expedido en nuestro país. Entonces, lo que usted plantea, eso depende de la modalidad por la que opta el Congreso y de eso dependerá si el esfuerzo tiene que ir hacia la credencialización en el exterior o no. Y por supuesto que si se credencializa, al final lo que se tiene es una lista nominal de electores. Antonio Rosaslanda, columnist for OI Newspaper. My question will be held in Spanish. Maestro Waldenberg, en un tiempo en el cual los partidos políticos están en crisis por la falta de credibilidad en los ciudadanos, y dada la importancia de estas instituciones en los procesos mexicanos, el monopolio para postular representantes a cargos de elección popular, ¿cuál cree usted que será el impacto de la candidatura de un ex miembro del gabinete del presidente Fox, el excanciller Castañeda, en una candidatura ciudadana que en este momento no tiene un marco legal que la sostenga y que se ha ocupado de bombardear a los partidos políticos llamándoles secuestradores de la vida política, etcétera? ¿Cuál cree que sea el impacto en la sociedad ante las posturas del excanciller? Gracias. Bueno, antes de su pregunta hay varios presupuestos que quisiera comentar, que es la crisis de los partidos, la falta de credibilidad en los mismos y demás. Dijo usted algo así como, los ciudadanos ya no creen en los partidos. Bueno, cuando hablamos de ciudadanos hablamos de un universo enorme, diferenciado, complejo, y quizás sería mejor decir, unos ciudadanos sí creen en los partidos, otros no, la credibilidad va a la alta o va a la baja, pero eso de que todos los ciudadanos no crean en los partidos me parece un poco exagerado. Ahora bien, sí tenemos problemas en esa materia. Es decir, hay que ver los índices de participación. En las elecciones de 1994, 1997, 2000, habíamos tenido índices de participación muy buenos en el país. Y sin embargo, en el año 2003, solamente el 42% del padrón asistió a las urnas. Algo quiere decir eso. Y creo que sería una irresponsabilidad dar la espalda a esa realidad. Es decir, que el 58% de los inscritos en el padrón hayan decidido no ir, no concurrir a las urnas, algo nos está diciendo en el sentido que usted señala. Es decir, que hay un cierto desgaste, un cierto desencanto, un cierto alejamiento de la política. Eso es cierto y ahí está, y está como problema. Ahora, en efecto, esa situación de desencanto, de erosión, no de los ciudadanos, sino de franjas de ciudadanos, pues puede ser que sea explotada por diferentes actores políticos. Ahora bien, yo he sido un defensor, a veces a contracorriente, de una idea que al enunciarlo puede ser impopular, pero voy a tratar de explicarme. Yo soy un defensor de que sean los partidos políticos los que tengan el monopolio en la postulación de los candidatos. Yo creo que esa fue una condición para construir un sistema de partidos fuerte y con arraigo y creo que si la democracia en nuestro país va a ser sustentable, va a ser precisamente sobre la base de que existan partidos fuertes que sean capaces de agregar intereses, que sean referentes ideológicos, que organicen la vida pública. No conozco una sola democracia sustentable que no haya estado acompañado de un sistema de partidos en ese sentido, no digo que estos partidos. Y afortunadamente nuestra legislación prevé la posibilidad de que nuevas fuerzas, de que aquellos que no se sientan identificados con los partidos políticos existentes, puedan conformar sus propios partidos. Y la ley también tiene un buen diseño al señalar que son las gentes con sus votos los que dirán al final quiénes se quedan y quiénes se van. Y creo que esa fórmula está funcionando. En las últimas elecciones, las del año 2003, participaron 11 partidos políticos, han mantenido su registro 6 y lo han perdido 5. Es decir, la gente le dio la espalda a 5 partidos y con su voto refrendó la presencia de 6. Pero creo que vale la pena que nos hagamos la pregunta de qué es esto de los candidatos ciudadanos o los candidatos independientes. Porque creo que el tema no se agota en una discusión nominalista. Nunca me han gustado ese tipo de discusiones. No se trata de qué nombre se le pongamos. Yo creo que cuando una persona quiere aspirar a ser presidente municipal, gobernador, diputado, senador o presidente de la República, y se presenta, lo que está armando es un partido, lo diga o no, en el sentido clásico. Es decir, va a buscar agregar intereses, se va a dotar de un ideario, va a tener un programa, va a tener una oferta, va a tejer una red de relaciones. A eso en buen español se le llama partido. No importa, se puede llamar liga, movimiento, como quieran, pero es un partido. Y no hay que engañarse. Ahora, ¿qué tipo de partidos queremos? ¿Partidos personalistas? ¿Partidos efímeros? ¿Partidos que duren unos días, que casen su permanencia con la de una persona, con las ambiciones de una persona? ¿O queremos partidos políticos nacionales, insisto, agregadores de intereses y orientadores de la vida pública? Y yo, sin duda, estoy por esto segundo. Y temo, temo que sobre este desgaste al que usted hace alusión y que no podemos negar, pues puedan de manera recurrente aparecer nuevas ofertas. Yo diría, ojalá estas nuevas ofertas ingresen a la vida política del país por la vía que está abierta, conformando un partido y presentándose elecciones. Pero no, ojalá, descalificando con un lenguaje de la antipolítica a los partidos existentes, a las instituciones constituidas, porque esto ya nos ha dado resultados, bueno, en América Latina ha generado resultados muy poco promisorios. Recordemos, no quiero comparar, no quiero comparar para nada, pero quiero ilustrar, el lenguaje en su momento de Fujimori fue el lenguaje de que todos los partidos, todos los políticos, el Congreso, todo estaba poderido. Y creo que esa no es la vía. Creo que hay que conformar en nuestro país un sistema de partidos. Ahora, si no hubiera una puerta de entrada a nuevas opciones, estaríamos en problemas. Porque hay que darle la oportunidad a cualquier corriente política ideológica que quiera participar, que lo pueda hacer. Profesor, si nos podría dar su opinión sobre el papel y futuro de los partidos pequeños que últimamente han seguido criticados por algunos analistas, como ser negocios e incluso negocios de familia. Bueno, yo creo, a ver, yo insisto, es muy importante no estar trabajando todo el tiempo en los extremos. Es decir, de repente, una opinión en el sentido de que ya tenemos tres grandes referentes políticos, entonces todo lo demás está de más. Esa sería una pulsión extrema. Si ya se tiene tres grandes partidos en los cuales desemboca lo fundamental de las voluntades de los electores, ¿para qué queremos otros partidos? Es una pulsión extrema. Y del otro lado, la idea absolutamente contraria. Bueno, que cada ciudadano que quiera se pueda presentar, registrar, aparecer en la boleta. Yo creo que el diseño legal nuestro es un diseño correcto, que claro que puede ajustarse. ¿Por qué? Porque parte de una premisa, si hay una corriente política que no se identifica con ninguno de los partidos existentes, tiene todas las posibilidades de entrar al espacio electoral institucional. Yo digo, esa puerta hay que mantenerla abierta y funcionable. Pero el diseño también dice otra cosa, que es igual de importante. Aquel partido político que no obtenga el 2% de la votación pierde su registro y no puede presentarse a la próxima elección. Me parece un buen diseño porque deja en manos de los ciudadanos el número y los partidos que deben de quedar en el escenario político. Sería muy poco razonable que el número de partidos fuera decidido por quién? ¿Por la autoridad electoral? ¿Por el Senado? ¿Por un claustro de profesores? Tienen que ser los electores los que decidan. Porque esos partidos, el partido X, que a usted le puede generar la peor opinión, si tiene un número de adherentes suficientes como para seguir compitiendo, debe de estar ahí presente. Entonces, creo, insisto, que el funcionamiento de ese sistema está ante nuestros ojos. Entonces, quizá lo que falló y sigue fallando es un eslabón y es el siguiente. Cuando los dos o más partidos constituyen una coalición, nadie puede saber cuántos votos aportó cada uno de los partidos coaligados. Y eso lo vivimos en el año 2000. ¿Con qué efectos? Que una coalición que entonces fue de cinco partidos, refrendó el registro de los cinco. Pero si, por ejemplo, ahí se modificara y se estableciera en la ley que la coalición es posible, pero que cada uno de los partidos va a aparecer con su respectivo sello, podríamos conjugar los dos valores que queremos. Es decir, participación y coalición, por un lado, pero saber cuántos votos aportó cada uno de esos partidos y si no obtiene el 2% los pierde. Como los propios partidos aprendieron de la experiencia del 2000, ya no la repitieron en el 2003. ¿Y qué tuvimos? Repito, 11 partidos y los electores dijeron, solo nos quedamos con seis, cinco se van. Entonces, seamos un poco pacientes, diría yo, porque el sistema está funcionando. Ni quienes quieren cerrar la puerta a nuevas opciones, ni quienes quisieran que cualquiera llegara y registrara su candidato, creo desde mi perspectiva que tienen razón. Yo más bien sería defensor de la fórmula que hoy tenemos. Y en relación a los partidos pequeños, hay de todo. No creo que puedan ser juzgados todos los partidos pequeños por las anomalías detectadas en alguno de ellos. Creo que cuando se detectan anomalías, hay que sancionar. Pero no creer que todos y cada uno de ellos son la misma cosa. Es mi opinión. We will be taking one final question. I'm in his honor to be here. In the American Constitution, very quickly, the system split into two parties. And it remains pretty much since that founding. And they split mostly over issues of interpretation of the Constitution. Also, in comparison with the Mexican 42% voting bloc, in America, I don't even believe that we have that much voter participation. So in light of that comparison, what is it that prevents these parties from coalescing, becoming more of majorities to stabilize the system? What factors, and you've touched on many, but can you pull them together as to what prevents these parties from coalescing? In Mexico, yes, they have been explored coalitions, both in elections municipals, both in governments and in the federal elections of the year 2000. And, of course, the president of the Republic, the actual, got postulated by a coalition of the Particle Action National and the Particle Verde Ecologista. De hecho, en esas mismas elecciones, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue postulado por una coalición de cinco partidos políticos, encabezados por el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, las coaliciones sí se han explotado. Lo que no tenemos hoy es una coalición de gobierno suficiente como para hacer eficiente la propia gestión de gobierno. Y yo mismo he estado sorprendido a lo largo de estos años de una especie de incomprensión de lo que para mí es la aritmética democrática. Si viviéramos en un régimen parlamentario, para llegar al gobierno, uno está obligado a forjar una mayoría. En un régimen presidencial como el mexicano, uno puede llegar a la presidencia y desde mi punto de vista, el gobierno está obligado a construir desde ahí una mayoría. Pero el gobierno o no ha podido, o no ha querido, o ambas. Es más, la propia coalición que llevó al gobierno al presidente de la República duró nada. Es decir, en el momento en que el presidente de la República tomó posesión, esa coalición ya se había roto. Entonces, ese es uno de los temas, yo creo, mayores de la política mexicana. Cómo construir coaliciones de gobierno, no solamente electorales, que hagan que los gobiernos puedan hacer avanzar sus iniciativas. quizá es que estamos en un periodo de aprendizaje todos. Quiero pensar eso. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, gracias por sus preguntas. Aplausos. 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 Gracias.